Muchas gracias, Presidente. Colegas diputados, he pedido la palabra, Presidente, porque el día de ayer la Casa de la Cultura del Ciego estuvo cumpliendo 22 años desde su fundación y tuve el honor de asistir y compartir con cada uno de ellos. Y el día de ayer, Presidente, se me encomendó entregarle a la Asamblea Legislativa en nombre del artista, mi buen amigo Gonzalo Abelar, un artista ciego, quien ha escrito un poemario. Y como se puede notar, no sé si en la pantalla se va a notar, pero es un poemario que está escrito en Sistema Braille y me solicitaron que se lo hiciera llegar, Presidente, para que fuera incorporado en la biblioteca legislativa como parte del patrimonio de este órgano de Estado. Entonces, yo sé que estoy rompiendo un poquito el protocolo, pero voy a hacérselo llegar en un momento, Presidente, para que por sus buenos oficios pueda ser incorporado en la biblioteca legislativa. Muchas gracias y aprovecho para saludar a toda la comunidad de personas ciegas de nuestro país, que específicamente el día de ayer cumplió 22 años la Casa de la Cultura del Ciego. Gracias.